La tecnología tiene que ayudarnos a vivir más, a vivir cada minuto, porque es la única manera de ampliar la esperanza de vida. Y tenemos, hemos hecho un recorrido inmenso. Cada año de la siguiente legislatura queremos hacer 2.000 nuevos usuarios de teleasistencia y 2.000 más también en ayuda a domicilio y al menos 1.000 plazas en asistencia de residencia. Pero lo cierto y verdad es que queremos acabar con la lista de espera porque es más económico, es más barato y lo podemos hacer ya en las próximas semanas. En abril tiene que acabarse la lista de espera en teleasistencia y esperamos ser la primera comunidad en ese avance tecnológico también que nos da tanta tranquilidad e incluso compañía. Gracias por el ejemplo que les dais a Inciso y a todos vosotros. El ejemplo y el mensaje que le tiene que quedar a todo el mundo, sobre todo cuando además pierden a la pareja, el que se queda viudo o que se queda viuda. Más las viudas que los viudos, la verdad, pero que no se pare. Más las viudas que los viudos, la verdad, pero que no se queda viuda.